Tras un violento asalto en Salinacruz, balearon a una mujer. Adelante con todos los detalles. Una mujer fue baleada en este municipio del Istmo. El hecho ocurrió también pero a las 13.30 horas de este jueves, en límites de las colonias Miguel Hidalgo Poniente y Hugo Mayoral. Trascendió que los delincuentes seguían a la mujer desde que salió de una sucursal bancaria en el centro de la ciudad. Al ser interceptada, la mujer se resistió a entregar el dinero en efectivo. En ese momento, los delincuentes le dispararon en la pierna. Tras apoderarse del botín, los delincuentes escaparon con rumbo desconocido, mientras que a la zona del ataque arribaron corporaciones policiales y paramédicos de grupos de emergencia.